Hay toda una generación que pone su mirada en lo más alto, que exige y toma de ejemplo a todos aquellos que luchamos una y otra vez para construir una mejor alcaldía. Esto representa un gran reto. ¿Sabes? Ya estamos caminando y todos los días tengo el mismo motivo que tú para salir adelante y darte las mejores propuestas. Estoy aquí para que tu voz se escuche en el Congreso, para movernos juntos y dejarle un camino justo e igualitario a nuestras hijas e hijos. Estoy aquí para que hablemos de frente, para echarnos la mano, para dejar hoy lo mejor de nosotros. Soy Alex Piña y juntos, tú y yo, lo vamos a lograr. Gracias por ver el video.